La Tanda espera tener aprobado el Plan General de Ordenación Urbana antes del verano. El Consejo Provincial obligó al Ayuntamiento a rectificar una serie de puntos que no consideraba acordes a la realidad. En el Pleno de este lunes se aprobó la modificación de los documentos para el nuevo envío. El Consejo consideró desmesurado el planteamiento de crecimiento que proponía el Ayuntamiento y por ello se debe reducir tanto la delimitación en suelo urbano como en industrial. Es un tema técnicamente engorroso. La verdad es que viene ya de la legislatura pasada y se aprobó parcialmente lo que era más o menos el suelo consolidado y algún área más, pero claro, queda toda la zona de expansión del municipio a un pendiente de aprobación. Todos los técnicos redactores, los que encargó el Ayuntamiento este trabajo, han dado argumentación a estas deficiencias, entre comillas, para ver si se puede aprobar en lo que resta del año el Plan General y tener ya un plan general para 20 o 30 años que sirva de base para la futura expansión del municipio que todos deseamos. En el Pleno también salió adelante una modificación de crédito para optar a las ayudas del Plan de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón. Calanda ha optado al máximo, que son 200.000 euros, para invertir en tres asuntos, pero resta saber si se concederá esta ayuda. El sistema anti-humedad de la Casa de Cultura, la renovación del alumbrado público y la rehabilitación de parte de la Plaza de Toros. Estando haciendo esas labores, pues hemos descubierto que había una zona de gradas que tenía problemas, que había cedido el subsuelo, justo donde la zona donde está el bar, que se hizo el bar de las prisiones, cuando se hizo, en lugar de hacer un muro de hormigón, hicieron una parte de hormigón y el resto es un muro de bloque que ha cedido y por lo tanto tenemos un problema estructural que tenemos que mirar de darle solución. También se aprobó el cobro fraccionado en dos partes en el año del IBI Urbano a las familias, un documento propuesto por la Diputación Provincial y al que se acoge también el Ayuntamiento. Es justo que una administración pueda y deba ayudar a todos los ciudadanos a formalizar los pagos, que si bien son pagos que en muchos puntos son altos y la verdad es que hoy en día, pues aún más, porque a la gente le está costando llegar a final de mes, pues bueno, creo que es una buena labor que desde la Diputación Provincial se haya hecho al respecto. En Ruegos y Preguntas, los comerciantes y vecinos de la calle San Miguel solicitaron que se limite la velocidad de tráfico en esa vía a 30 km hora. ¡Gracias!